Por su supuesta participación en la fuga de Maritza Lemus, alias La Patrona, el pasado 11 de mayo, hoy fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a cinco personas, entre ellos el abogado Benjamín Estrada. La detención se realizó en la mañana durante cuatro allanamientos dirigidos contra quienes se cree facilitaron la huida de Lemus. Las investigaciones señalan que el jurista habría participado en el escape de la patrona de la cárcel en Mariscal Zavala. Además de estrada también se aprendió a María Elena Salazar y Carlos Federico Monroy, todos acusados de asociación ilícita y conspiración para la fuga de Lemus. Para DCATV reportó Ricardo Castro.